Hola amigos de Sports Venezuela, hoy en Sports en Directo queremos dedicarle este especial a Rafael Marchand La joya que debutó en grandes ligas esta semana, dándole imparable además a Pablo López A ver, como decíamos, Marchand tuvo su primera experiencia en Major League Baseball En el duelo que protagonizaron los Phillies de Philadelphia y los Marlins de Miami este lunes En el Marlins Park y de él estaremos hablando un poco más hoy en Sports en Directo ¿Quién es Rafael Marchand? Es un receptor de 21 años que se convirtió en el venezolano número 428 En debutar en las grandes ligas gracias a su debut el pasado lunes en el Marlins Park Además se convirtió en el sexto criollo en laborar por primera ocasión en la MLB durante la temporada de 2020 Y el segundo que lo ha hecho con los Phillies de Philadelphia, luego de que lo hiciera el joven Mauricio Llovera A comienzos de este mes de septiembre, el pasado 6 de septiembre Para los Phillies de Philadelphia, Marchand es considerado una joya de la receptoría Y fue llamado al club precisamente tras la lesión del titular de la receptoría JT Real Muto El joven nacido en San Cristóbal en 1999 posee uno de los brazos más potentes de la organización Y además se le considera un excelso defensor de la receptoría El manager Joe Girardi ya lo comentaba en entrevistas anteriores Y lo volvió a recordar ahora que el venezolano recibió el llamado a las grandes ligas Marchand no es ficha de ningún equipo en la Liga Venezolana de Béisbol Profesional Y como ya comentábamos recibió el llamado a grandes ligas tras la lesión del americano JT Real Muto Y conectó su primer imparable en la Gran Carpa enfrentando a Pablo López en su primer turno en grandes ligas Antes de llegar a las grandes ligas, en 2010 compromisos disputados Consumió 765 turnos, disparando 218 incogibles para promediar 285 Conectó 40 dobles y 3 triples y no tuvo ningún cuadrangular Antes de recibir el llamado, el venezolano era considerado el octavo mejor prospecto de la organización de los Phillies de Philadelphia Según el ranking que hace MLB Pipeline ¡Suscríbete al canal!